El Partido Comunista aprovecha la ocasión para reiterar su propuesta al Consejo Nacional Electoral para que se considere dentro de las bases comerciales la incorporación de un circuito nacional que dé la posibilidad que las representaciones de las minorías puedan tener participación y acceso a la Asamblea Nacional Constituyente. Frente a la decisión tomada de las propuestas de las bases comerciales presentadas, nosotros desde el Partido Comunista reiteramos este planteamiento, teniendo en cuenta que aún consideramos que hay tiempo para considerarlo, evaluarlo y adoptarlo con el objetivo de que en el espíritu de la amplitud que debe garantizar esta Asamblea Nacional Constituyente, se permita contar con un circuito nacional que garantice la representación de fuerzas políticas y sociales minoritarias en este importante foro de debate y de construcción política del país como es la Asamblea Nacional Constituyente.